You're crazy boy, I wanna live with you, I need you Buenos días señores, ya aquí está tu programa Punto de Salud TV Como siempre con esas informaciones para garantizar que ese estilo de vida siga cambiando Esa vida siga mejorando y cada vez tengas los conocimientos necesarios para que esto se vuelva tu día a día Simplemente te recuerdo que solo con accesar a nuestra página puntodesalud.com.do Sin importar si estás en tu carro, porque ya puedes entrar desde tu celular, desde tu iPad Si estás en el trabajo desde tu computadora, solo entra a nuestra página puntodesalud.com.do Y mira tu programa en tiempo real Pero si aparte de eso te gusta el programa, vamos a decir quizás como el de ayer, que se hablaron de entrenamientos y ese tipo de cosas Solo entra en nuestra página, al área de videos y puedes ver todos los programas Darle para adelante, darle para atrás o quizás decirle a alguien que tú sabes que le gustaría que accese a la página O simplemente reenviárselo y ya verás como esa vida va cambiando ¿Qué pasa? Hoy que te tenemos en gimnasio con resultados, vamos a hablarte de un temita que tú siempre estás pensando Y te gustaría tener los conocimientos de qué suplementos debo tomar a la hora de entrar en mi gimnasio y quiero ver resultados Es decir, tú que estás en el otro lado, no te muevas que te vamos a dar como siempre esos pequeños tips de lo que es suplementación Para que tu día a día o que esa vida siga mejorando, no te muevas Bueno señores, ya aquí de vuelta y antes de entrarte con lo que viene siendo el tema de hoy Tengo que hablarte de lo que es, o mejor dicho, la voz fit te hablará del alcoholado glacial El alcoholado glacial es tu fiel aliado en el hogar por múltiples beneficios Refrescante, repelente, aftershave, puede bajar la fiebre de tus niños y hasta calmar la migraña Puedes encontrarlo en nuestra tienda Punto de Salud, en tiendas de descuento y en todas las farmacias del país Y que no debe faltar a la hora de entrenar, es Gatorade para que no pares de hidratarte Nuevo Gatorade con tapa deportiva, fácil de tomar, difícil de igualar Gatorade evoluciona Y aparte de eso te voy a hablar de lo que es el edificio Isaía primero Dios mío, qué apartamentos Son unos edificios con lujo de torre Que la distribución que tienen adentro Tú vas a pensar que eso fue de otro planeta, de otro país que te lo trajeron Porque de verdad pensaron en todos los detalles Si quieres darte cuenta, solamente llama a Inmobiliaria Coidiza al 809-334-6606 Para que veas primero lo que son precios Y segundo, veas esos planos y veas que en verdad te decimos lo que te decimos Ya vamos a entrar en materia señores Este temita lo teníamos pendiente por ahí Porque siempre las personas al iniciar nos preguntan ¿Cuáles son los suplementos que yo debo tomar? Y primero te vamos a explicar el por qué Te vamos a hablar de la gama de suplementos Y según lo que tú estés buscando como resultado Así mismo vas a jugar con ellos ¿Por qué? Porque lo importante es Uno, primero lo que es garantizar la salud Y por eso mismo vamos a iniciar con lo que es un muy buen multivitamínico Nos vamos a enfocar en uno de ellos que es el Body Armor ¿Por qué es esencial lo que es el multivitamínico, señores? Ahí como lo ves en pantalla Este producto está elaborado Con uno, todas las vitaminas y minerales que necesita una persona a la hora de entrenar ¿Por qué son importantes? Número uno Si tú tienes algún tipo de deficiencia en alguna vitamina Recuerda que estas están desarrolladas para lo que es apoyo en las funciones básicas de nuestro cuerpo Puede ser que al tener una deficiencia de alguna de estas Tu cuerpo no reaccione de la forma correcta y no veas los resultados en el gimnasio ¿Qué pasa? El exceso de estas tu cuerpo la va a desechar Por eso nunca debe faltar a la hora de entrenar También algo muy común ya a las personas que entrenan con intensidad Es que uno que le den calambres, que le den mareos Y puede ser que tu cuerpo no tenga los electrolitos necesarios ¿Qué pasa? Por esto también es fundamental Porque los electrolitos, es decir, de los minerales Son esenciales para lo que es el correcto funcionamiento Para que no te den esos calambres No sientas a veces ese hormigueo O que te sientes mareado o con náusea en el momento de tu entrenar Por eso un buen multivitamínico no debe faltar Otro producto que es fundamental a la hora de entrenar Es el Myofiber Señores, ¿por qué? Normalmente según vamos nosotros alimentándonos En nuestro cuerpo se van acumulando desechos ¿Qué te quiero decir con esto? Se van quedando desechos en nuestros intestinos Y uno, primero van tapando lo que son nuestras Una vellosidad que nosotros tenemos en los intestinos Que estas son por donde se absorben los nutrientes ¿Qué va a pasar? Si tú no lo tienes, es decir, limpio ¿Tu cuerpo qué va a pasar? Va, número uno, se va a quedar tapado La vellosidad que tenemos por ahí Por donde se absorben los nutrientes Va a absorber esas toxinas que nosotros tenemos Por eso un producto como el Myofiber ¿Qué va a hacer? Tiene fibra soluble e insoluble Que van a limpiar tus intestinos Ayudando a, número uno A que se puedan absorber los nutrientes de forma correcta Número dos A que toda esa toxina que con el tiempo se va acumulando De lo que es la alimentación Nuestro cuerpo la saque Y por eso es como cuando tú tienes un colador Que hace un jugo de china Y que particularmente se van quedando esos desechos Tu cuerpo no va a absorberlo bien Por ende, este producto es fundamental Aparte, tienes componente como el Omega 3 El Omega 6, el Omega 9 Es decir, la grasa esencial La grasa buena ¿Qué va a pasar con esta grasa? Número uno Te va a ayudar a limpiar lo que son tus arterias ¿Qué va a pasar? Al tú tener tus arterias destapadas Va a ayudarte a prevenir enfermedades cardíacas Ahora te voy a hablar del LiberClean Ahí lo tienes en pantalla ¿Qué es el LiberClean? Es un limpiador hepático Es bueno que se sepa que el hígado Es el filtro de nuestro cuerpo Cuando nosotros respiramos Sé que eran toxinas acumuladas Cuando tomamos alcohol Cuando fumamos Aparte de eso, miles de cosas El mismo estrés va haciendo que se acumulen toxinas ¿Qué pasa? Si nuestro hígado, que es el filtro de nuestro cuerpo No se encuentra en las condiciones óptimas ¿Qué va a pasar? Nosotros no vamos a absorber Los nutrientes que nosotros necesitamos Para, es decir, el día a día Aparte de eso, que hay muchas enfermedades Que son directamente relacionadas A tener el hígado sucio Por eso un producto como el LiberClean Es muy importante Y ahora voy a seguir Con una buena fuente proteica Como la NitroPro ¿Por qué, señores? Hay muchos mitos con relación a la proteína Señores, la proteína Nuestro cuerpo está compuesto Por un 97, 98% de aminoácidos Los cuales, es bueno que se sepa Que las proteínas Son un conjunto de aminoácidos Que nuestro cuerpo descompone Y empieza con este Que forma primero, número uno La principal función de la proteína Es desarrollar nuestros sistemas de defensa ¿Qué significa? Si eres una persona que tiendes A agriparte, a enfermarte con frecuencia Esta te va a ayudar Pero ya a la hora de entrenar Recordamos que tú eres una persona Que lo que buscas es tonificar Desarrollar tu masa muscular Cuando nosotros entrenamos en el gimnasio Nuestros tejidos se van destruyendo Por ende, si no tomamos una buena fuente proteica Que ayuda a que estos se regeneren Se recuperen No vamos a llevar el proceso completo ¿Qué te recomiendo? ¿Cómo la puedes tomar? Si tú entrenas tempranito en la mañana La mejor opción para tú romper el ayuno Es una proteína Whey como esta Porque ya tu cuerpo la absorbe En un promedio de 30 minutos ¿Qué significa? Ya cuando tú llegues a entrenar Tu cuerpo la va a ver absorbido Pero también En el momento del día que nunca Puede faltar tu proteína de rápida absorción Es luego de entrenar Recuérdate que tu cuerpo ha entendido Que tú fuiste y lo castigaste Por ende Que tú vas a necesitar Una buena fuente proteica Que regenere lo que son tus tejidos Y que a la vez Ya va a empezar a ver ese cuerpo tonificado Pero es gracia A los componentes que tiene esta Y ahora te hablaré de otro producto Como el Hidropik ¿Qué significa el Hidropik? El Hidropik es un aminoácido hidrolizado Te hablé de lo que viene siendo la proteína En la parte anterior Pero ahora te hablaré del Hidropik ¿Qué significa esto? La fórmula hidrogenada Es decir Con la composición El sistema de filtrado Que tiene este aminoácido Que ahora mismo es el más completo del mercado Número uno Por el proceso de filtrado Que tu cuerpo lo absorbe casi completo Y número dos Por la concentración 10.000 miligramos Va a ayudar que tu cuerpo Tenga una buena opción De aminoácidos De una forma Óyeme Casi pura ¿Qué significa? ¿Cuál es la mejor hora De tomarte tus aminoácidos completos? A la hora de tu comer Es decir Que hagas una dosis Con cada una de tus comidas Y así garantizas Que vas a tener Los nutrientes Que tú necesitas A la hora de tu alimentarte Antes Tengo que ir a una pequeña pausa Pero primero Quiero hablarte De lo que es El club de entrenadores ¿Qué es el club de entrenadores? Miren Hay un gran número de beneficios Que nosotros hemos buscado Como empresa Para darle A lo que vienen siendo Los miembros De nuestro club Que te vamos A ir mencionando Porque ya también Hay muchas empresas Que se han ido Afiliando Que han ido formando parte De lo que viene siendo El club de entrenadores ¿Quiénes pueden formar parte? Número uno Si eres entrenador de gimnasio Número dos Profesor de educación física O número tres Entrenador de alguna disciplina deportiva Ya tú sabes Que puedes formar parte del club ¿Qué significa con esto? El club de entrenadores Tiene beneficios mensuales Que uno Tú acumulas puntos Por entrenadores que refieras Acumulas puntos Por los clientes Que tú refieres De igual forma Aparte de eso Recibes charlas De forma gratuita De suplementación Nutrición Que va a ayudar Que cada día Tú te encuentres Más preparado Como ves por ahí Número uno Míralo ahí Como te lo va diciendo Obtendrás suplemento A un bajo costo Adquirir conocimiento A un precio especial Y lo mejor de todo Muchas veces gratuitos Premios mensuales Que te voy a hablar De unos cuantos ahora Número otro Otro beneficio Es ganarás puntos Que podrás Canjear Aparte de eso Conocerás A más entrenadores De lo que es este mundo ¿Qué significa con esto? Cada día Tú vas a poder Mejorar tus conocimientos Solamente Con pertenecer Al club Ahora yo te voy a hablar De unas cuantas cositas Por las que tú Puedes generar puntos Mira Tú refieres Como entrenador A cinco entrenadores más Tú te puedes Ganar productos Ejemplo Si tú refieres A cinco entrenadores Te ganan una L-carnitina líquida ¿Qué significa? Mira ¿A cuánto te salió Esa L-carnitina? Como quien dice Regalada Porque solamente Tú le estás Recomendando A entrenadores Que son parte De esta misma cadena Estos productos Ahí ves Que con diez entrenadores Te ganas un pre-workout Como el Sledgehammer Con quince entrenadores Que tú refieres Te ganan una proteína Como la Mass Peak Que es una proteína Excelente Para lo que es El incremento De tu masa muscular Y ya Con veinte entrenadores Que tú recomiendas Te ganas Una Nitro Pro Pero no tan solamente esto Te ganas Un Liporrip Es decir Que vas a tener Tu fuente de proteína Y a la vez Tu aminoácido Oye Señores Mira cuantas cosas Pero no tan solamente eso Hay marcas afiliadas Que te quiero decir Mensualmente Y ya en esta semana Vamos a hacer Las rifas De los del mes anterior Por tú mandar Ejemplo De la Nutra De cuatrocientos gramos Cinco sobres O un sobre De la de mil ochocientos Tú participas En rifas De cinco mil Tres mil Y dos mil pesos Aparte Si tú mandas Diez tapas De Gator Y puede de igual forma Participar en la rifa De cinco mil Tres mil Y dos mil pesos Señores Mira cuantos beneficios Te ofrecemos Simplemente Por ser parte Del club de entrenadores Tú que estás En tu casa No te muevas Que vamos A seguir hablando Te de suplementación Para ver resultados En el gimnasio Bueno señores Tú sabes Que siempre Te tenemos Tus consejos Vamos a hablarte De lo que es El lugar Donde entrenar Que mejor lugar Que FTA Donde podrás Encontrar Entrenamiento Como crossfit Jiu Jitsu Mutai Capoeira Boxeo Cada vez Que te hablo De un entrenamiento Hablamos De quemar Calorías A mil Pero no tan solamente Eso Solamente Con una mensualidad Puedes hacer Cualquiera De estos Entrenamientos Solo llama Al 809 5347 Para que empieces A moldear Tu cuerpo La bebida saludable De soya Es ahora Más exquisita Nutra te ofrece Su gran variedad De sabores Fresa Chocolate Cookies and cream Dulce de leche Y avena Vive lo mejor De la vida Con lo mejor De la soya Vive Nutra Bueno señores Ahora te voy a hablar De lo que viene siendo El día a día Señores Hay que salvar Nuestro planeta Y lo mejor Es el punto verde Del día de hoy Evitar lavar Los alimentos Con la llave abierta Utilizar un recipiente Al terminar Estas aguas Se puede aprovechar Para regar las plantas Bueno señores Vamos a seguir Con lo que viene siendo Los suplementos Ya llegamos al gimnasio Pero antes de llegar Cuando vamos de camino Es vital Un buen pre-workout Un pre-workout Como el Sledgehammer Porque El Sledgehammer Es un producto Endulzado Con stevia Que te va A ayudar Uno A ti Tanto hombre Como mujer A mantener Tus niveles De energía Elevados Número dos Tener un entrenamiento De calidad Y de intensidad Aparte de eso Te ayuda Con lo que es La concentración Que significa eso Si tu logras En el gimnasio Tener un entrenamiento De intensidad Que significa Vas a poder Hacer ese daño O ese Castigo Como se podría decir A nuestras fibras musculares Que es lo que hacemos En el gimnasio Para buscar un desarrollo De estas Ahora te hablaré De otro pre-workout Como el Test Pump ¿Cuál es la diferencia De este producto? El Test Pump Es un pre-workout Diseñado Para el hombre Pero para ese hombre Que está buscando Incrementar Su masa corporal Porque Tiene precursor De testosterona Siempre está Atado Lo que es Altos niveles De testosterona A mayor fuerza Mayor facilidad Para lo que es El desarrollo De la masa muscular Y en un solo producto Señores Estás teniendo Un pre-workout Y un booster De testosterona ¿Qué más tú quieres? Pero como si Todo esto fuera poco Vamos a seguir Porque seguimos En el gimnasio Y hay algo fundamental Que tenemos que cuidar Y eso lo hará El Amino Shooter Core ¿Por qué? Es bueno que se sepa Que tanto como nosotros Buscamos desarrollar Nuestra masa muscular Así buscamos Evitar perderla ¿Qué pasa? Es bueno que se sepa Que cuando nosotros Entrenamos con intensidad Y nos apoyamos En un producto Como el Amino Shooter Core Vas a encontrar Número uno La cadena completa De aminoácidos Que si tu cuerpo Va a entrar En un estado catabólico Te ayudará Primero A poder preservar Lo que es tu masa muscular Número dos Tienes componente Como lo que es La glutamina Que te va a retrasar El proceso De la fatiga muscular A la hora de entrenar ¿Qué significa esto? Si tu eres una persona Que a la hora de entrenar Tenía ya Normalmente te cansas En cinco Ya estás gastado Como se podría así decir Al usar glutamina Te va a ayudar A llegar a un seis Un siete Que a nivel de lo que es El daño muscular Es muy interesante Pero también No se queda ahí Este producto Tiene un poquito De cafeína Para ayudar A mantener Tus niveles De energía En óptimo estado Es decir Garantizar Tener un entrenamiento Número uno Que no se pierda Masa muscular Número dos Retrasar La fatiga muscular Y número tres Mantener un sistema De energía Óptimo Otro productico Te estamos hablando De todo un poco Pero para qué Para que tú sepas Qué sirve cada uno Ahora te hablaré De la glutamina ¿Qué es la importancia De la glutamina? Te hablaré primero De la salud Eres una persona Que sufre de constipación Es decir De estreñimiento O eres una persona Que tiene problemas Con los procesos digestivos La glutamina Te puede ayudar Es bueno Que se sepa Que la vellosidad Que tenemos En nuestros intestinos Está compuesta Por este componente Que significa Al tomarla Los reforzamos Y hace que el movimiento En nuestra zona intestinal Sea mejor Aparte Una mejor absorción De los nutrientes Ya con lo que viene siendo El entrenamiento per se La glutamina va a ayudar A que nuestro cuerpo Se recupere En un menor tiempo Que es uno De los cuatro factores Fundamentales Del proceso Del entrenamiento ¿Cómo se recomienda Que se tome la glutamina? Pueden ser Cuatro tomas Al día Uno A la hora De dormirnos Número dos A la hora De levantarnos Número tres Antes del entrenamiento Y número cuatro Después del entrenamiento Son las cuatro formas En que te puedes Tomar la glutamina Y ahora te hablaré De un quemador Como el Oxi Elite ¿Por qué el Oxi Elite? El Oxi Elite Es un quemador Que te va a ayudar Con lo que viene siendo Número uno Es un termogénico ¿Qué es termogénico? Te ayuda a subir La temperatura De tu cuerpo Para tener una mejor Quema de grasa ¿Qué pasa cuando tienes Una mejor quema de grasa? Vas a perder En poca palabra Lo que es la grasa De tu cuerpo Que es lo que todo el mundo Va deseando Pero no es un termogénico Pero no tan solamente eso Tiene Tiene Ayuda a bloquear Los receptores Del área del abdomen Que es una de las zonas Porque todo el mundo Quiere ver ese abdomen Marcado El Oxi Elite Te ayuda a bloquear Los receptores De esa zona Para garantizar Que en esa zona no se acumule más grasa durante el proceso que la tomas y pueda ver uno, cómo la grasa se va en todo tu cuerpo pero que no se acumula más durante este proceso y puedas ver un resultado en un corto tiempo. Ya también para cerrarte, señores, es vital, 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 una buena fuente de omega 3 porque te va a ayudar a limpiar tus arterias. Y ya otro productico es el Sleep Aid. ¿Por qué es el Sleep Aid? ¿Qué es el Sleep Aid? Normalmente por el día a día llegamos a nuestra cama muy estresados. Por eso nos resulta difícil tener un buen sueño. ¿Qué pasa? Si no tenemos un sueño de calidad, un sueño recuperador, ¿qué va a pasar? Primero uno, en la noche es que se segregan las hormonas de crecimiento que son las encargadas de que nos veamos siempre jóvenes, de que nuestra piel se regenere, de que nuestros músculos también se desarrollen. Si no tenemos un sueño de calidad, al otro día ya vamos a amanecer cansados y por ende no vamos a poder entrenar. ¿Qué significa? Un producto como el Sleep Aid que está hecho con componentes naturales te va a ayudar a poder conciliar en sueños de una mejor manera, que tengas un sueño recuperador, que es el proceso que te va a ayudar a cerrar el ciclo de lo que es la suplementación. Ya viste en el día de hoy la gran diversidad de productos que puedes usar para garantizar lo que pueden ser tus resultados en el gimnasio. ¿Qué te quiero decir? Siempre accesa a nuestra página punto de salud.com.deo que siempre tenemos artículos relacionados a alimentación. Vas a ver videos de entrenamiento, vas a ver artículos interesantes en sentido general o síguenos por Twitter, que por Twitter vas a ver todas esas informaciones que vivimos tirando. Datos actualizados, especiales. Si tenemos alguna actividad en alguna de las tiendas, también las puedes ver por ahí, pero no tan solamente eso. Puedes hacer cualquier pregunta y te la vamos a responder en el menor tiempo. Te invitamos a que visites nuestra sucursal para que de esa forma podamos hacerte tu consulta de forma gratuita y puedas iniciar por un buen pie. Chequeamos tu peso, tu nivel de grasa y te orientamos de acuerdo al resultado que tú quieres tener y qué mejor forma de iniciar lo que es un proceso de entrenamiento. Por eso te decimos que en puntos de salud solamente dinos cómo quieres verte y te diremos cómo hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¡Sola! ¡Sola! Gracias por ver el video.